Mi invitado de hoy, nació en Bari, Italia. Ustedes no se imaginan, porque yo me enteré cuando leí su biografía. Excelente actor. Empezó a estudiar y a trabajar en televisión, en novelas a los 7 años de edad. ¡Wow! Chiquitico. No sé si hablaba español, porque si venía de Italia y llegó muy chiquito a Venezuela. Roberto Lamarca, ¿cómo estás? Bien, Eva. Gracias por la invitación al programa. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Siempre te conocemos muy contento, en los personajes tuyos, muy burlón. Y cuando nos encontramos cara a cara, eres como muy serio. Bueno, este... Bueno, tú eres un hombre serio. Es cuestión de entrar en confianza, ¿no? Después de un ratito ya uno, bueno, comienza con la chadera de broma. Pero después de un ratito se acaba el programa y nadie te va a conocer entonces, bien. No, lo que pasa es que, con lo que dijiste antes, yo cuando llegué aquí ya, yo... Yo... Increíble, ¿no? Mientras más pequeño tú eres, más fácil se te hacen los idiomas, ¿no? Yo llegué aquí a los 15 días y ya yo andaba en la calle echando bromas. ¿Cómo que a los 15 días? ¿A qué edad tenías? Era... Tenía 6 años, 6 años cuando yo llegué aquí. 5 años y medio tenía. Pero si naciste en Bari, Italia, es La Puglia, ¿no? La Puglia, sí. Realmente no es Bari como tal. Es Corato, que es una provincia de Bari, ¿no? Ok. Bueno, ahí fue donde nací. Llegué aquí en el año 65. Tenía yo 5 años y medio. Ok. Sí, 5 años y medio. Y ya a los 15 días yo andaba en la calle echando bromas. ¿Sí? Machucando al español y después, bueno, ya dominándolo un poco más. Pero ¿cómo es eso que llegaste a los 5 años y medio y a los 7 ya estabas trabajando? A los 7 ya estabas trabajando, sí. ¿Y hablando español perfecto o con ese achento italiano que te le volte? No, no. El acento italiano no lo perdió nunca. Por ejemplo, mi mamá y mi papá, que en paz descansen los dos, ¿no? Claro. Mi papá más de 50 años aquí nunca dominó el español como tal. Claro. La gran inmigración italiana vino como a los... en el año 44. Exacto. Después justo en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. ¿Por qué ustedes? Porque tus padres decidieron venirse en los años 59, 60. Por la depresión que había en Italia. Había una gran depresión después de la Segunda Guerra Mundial. Papá decide venirse, ¿no? Yo vine conociendo a mi papá cuando llegué aquí. Porque mi papá era de los que iba, dejaba a mi mamá embarazada y se devolvía, ¿no? Entonces son como 5, ¿no? Éramos 5 hermanos, ¿no? Ya fallecieron 2, pero así fue. O sea, mi papá iba, dejaba a mi mamá embarazada, se regresaba para Venezuela. Mi papá llegó aquí en el año 51. Ok. Y estaba en ese ir y venir y la última vez que fue fue la última vez que dejó a mi mamá embarazada de mí. Imagínate tú. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Él lo fue a buscar a Italia? No, mi mamá lo emplazó. Mi mamá le dijo, mira Vicente, nosotros nos vamos o nosotros terminamos. Ah, no le dijo, o tú te regresas. No, 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 lo emplazó. Y bueno, mi papá nos tuvo que traer a todos. Claro. Que fue cuando yo lo vine conociendo a él aquí. Prácticamente, claro. No, prácticamente no. Fue así. ¿Fue así? Sí, yo lo conocí, fue aquí. Él dejó a mi mamá embarazada de mí. No regresó más a Italia. No regresó más a Italia. Lo conocí una vez que llegué aquí, mirate tu papá. Dios. Sí. Dios. ¿Cómo entras a la televisión con siete años y familia de inmigrantes siendo tú inmigrante también? Bueno, yo estudiaba en un colegio que se llamaba Cristóbal Colón. Ajá. Ese colegio lo manejaban dos hermanas, que eran morochas, afrodescendientes, porque ahora no se puede decir negro. Claro que se puede decir negro. Ah, bueno. Porque negro es negro, porque blanco es blanco. Entonces, modimos este gobierno. Y además, exacto. ¿Por qué? Cosas raras de ellos, porque uno dice negro con mucho cariño. Pero, por supuesto, me dice la negra en mi caso. El decir negro, uno, en Venezuela no es lo mismo que el negro que se dice... En Nueva York. En Nueva York, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Que es más agresivo, más ofensivo. Nosotros no, de panero, ¿cómo estás tú, mi pana? Bueno, normalito, ¿no? Bueno, esas dos manejaban un colegio que se llamaba Cristóbal Colón. Una de ellas era madrina de Caridad Canelón. Ajá, entramos en materia. Ajá. Y la otra era mi madrina, se hizo mi madrina. Entonces, una estaba encargada de Caridad y la otra se encargó de mí. Y ella me empezó a llevar a la televisión. ¿Ya Caridad estaba en la televisión? Ya Caridad estaba en la televisión. Y nada, así fue como empecé. Pues Caridad empezó también a los 6, 7 años. No, ya tenía 3 años cuando empezó. 3, wow. Empezó más chiquita que yo. Y allí empezaron ustedes dos a conocerse mejor. Bueno, nos conocimos, convivíamos. Pero nada que ver, ¿sabes? Ella creció por su lado, yo crecí por el mío. Ella hizo su vida. Yo hice la mía y nada, ya se casó. Tuvo su muchacho. Yo me casé y tuve mi primera hija. Y ya después, bueno... ¿Cómo fue ese reencuentro? Eso es algo realmente medio aterrador la cosa, porque no es normal, ¿no? Empatarse en una funeraria no es nada fácil. ¿Cómo es eso? Bueno, pues se murió un amigo de nosotros en común. Y ella me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Se mató Marquitos. No puede ser. Fui para la funeraria. Nos sentamos en un murito a hablar, a hablar y... Y se llevaron a Marquitos y ustedes se quedaron hablando. Y enterraron a Marquitos. Y ustedes se quedaron ahí hablando y se empataban. Entonces nos empatábamos, después nos casamos. Tenemos una hija preciosa. ¿Qué edad tiene la hija ya? Ella tiene 21. 21. Estuvimos 14 años casados. Y bien, chévere. ¿Cómo fue esa vida de dos actores casados? ¿No fueron en algún momento competencia por personaje? No. Tú eres principal, pero yo soy extra, o yo soy del segundo, o al revés. No, no, fíjate que no. O sea, siempre fue de ayuda mutua, ¿sabes? O sea, empezando porque nunca hubo rivalidad entre nosotros. Ella era protagonista y yo no. Yo era un actor de reparto. ¿Por eso digo? No, pero para nada. O sea, lo que había era que ubicarse cada uno en su espacio, en su momento y en lo que estaba haciendo. No la llevaba muy bien, ella me ayudaba mucho. Pero ella ganaba más que tú. Sí. Porque era protagonista. Sí, pero fíjate. Este, cuando yo me casó con ella, yo ganaba más que ella. Y yo en ese momento no estaba haciendo televisión. ¿Qué es eso? Yo hacía dos obras de teatro al mismo tiempo, ¿no? Hacía una de adulto, que era Filomena Marturano, me acuerdo yo. Y hacía una infantil que se llamaba El Circo, de Pilar Romero. Y entre las dos obras, yo ganaba más que ella. Qué bien. En algún momento, ¿no? En el momento en que nos casamos. Pero no, nosotros siempre nos la llevamos muy bien, ¿no? Y de hecho, mantenemos una gran amistad. Hoy en día. Hoy en día nos la llevamos muy bien. No, y tienen una hija juntos. Y, bueno, no necesariamente, porque tengo otras hijas y con las madres realmente no ha sido tan... Tan fácil la cosa, ha sido como medio traumático, ¿no? Pero con caridad no, con caridad me la he llevado siempre muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y siempre has tenido hembras, ¿no? Puras hembras. Yo tengo tres hembras de tres matrimonios. O sea, una con cada una. O sea, el del problema, si se le puede llamar problema en la fabricación de hembras, soy yo. No, 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 bueno, no sé. No sé qué dicen los médicos por la comida. Hoy en día hasta puedes seleccionar el sexo. Bueno, sí, pero en aquel entonces uno no andaba como con mucho hueso. No vale para nada hoy en día. Es otra cosa. La tecnología y las investigaciones. Sí. Ahora cuéntame algo. Hoy en día tú saliste como mucha gente de Radio Caracas Televisión. Bueno. Que de alguna manera era un trabajo seguro, con beneficios sociales, una imagen. Tú sabías que estabas allí y tú sabías que te tocaba un personaje en la próxima novela. Claro. Cuando cierran Radio Caracas hace siete años ya, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado en tu vida? Bueno, yo no estaba ya en Radio Caracas. Ya no estabas. Ya cuando eso ya yo estaba en Benevisión, ¿no? Pero el dolor, ¿no? Lo lleva uno por dentro. Yo tampoco estaba en Radio Caracas y el dolor uno lleva por dentro. Imagínate, o sea, yo cuando vi por la señal abierta, cómo se iba la señal, pues el nudo en la garganta y inevitablemente te pones a llorar. O sea, es muy doloroso, ¿no? Es muy traumático que eso pase, ¿no? Y sobre todo por la cantidad de años que uno perteneció a Radio Caracas y lo que significó Radio Caracas en la vida de uno, ¿no? Era nuestra segunda casa. Bueno, tú lo sabes, pues. Yo no estaba ya en Radio Caracas. No, yo tampoco. Pero fue igualito como si hubiera estado. ¿Dónde fueron tus años de formación? Radio Caracas. Radio Caracas. O sea, todo. Radio Caracas fue una gran escuela para todos, ¿no? Y además que eso que siempre se ha dicho, ¿no? Que es un lugar común. Era una gran familia Radio Caracas. De verdad era una gran familia. O sea, puede sonar a frase hecha. Si no lo es. De verdad. Y tú lo sabes. Era una gran familia. Yo recuerdo que yo llegaba a Radio Caracas, yo a la hora de tener algún problema tú subías al quinto piso. Sí, es verdad. Al quinto piso y podías hablar con cualquier alto ejecutivo de ahí. Y te trataba. Te atendía. Te atendía. Te atendía. Te daba explicaciones. Yo, 16 años en Benevisión, yo no sé de dónde queda la vicepresidencia nunca. Imagínate tú. O sea, por decirte algo, ¿no? Por un ejemplo, claro. Por ponerte un ejemplo. Jamás. Claro. He pisado lo que es la vicepresidencia de Benevisión. 16 años ahí. Qué barbaridad. Y bueno, todos los años en Radio Caracas, siempre las puertas abiertas en todos lados. Ahora, yo te pregunto, Roberto Lamarca, ¿en algún momento no tuviste trabajo y pasaste trabajo? Mira, yo afortunadamente siempre le doy la vuelta a la cosa, ¿no? Cuando no tengo trabajo por aquí, me meto por allá, me meto por aquí, me meto por allá. Pero siempre, siempre hay algo que hacer, ¿no? Yo he hecho producción, he hecho de todo. ¿Has hecho radio? Radio. Con tu hermana. Con Amanda. Con Amanda. Yo lo sé. Estuve un año en un programa con ella y a Mirka, que era muy divertido el programa, lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque fue un programa bien divertido. ¿Eso fue en qué? Ese fue, no, eso fue en Radio Venezuela. En Radio Venezuela. Buenísimo. Yo estuve ahí también. Sí, no, no. De verdad que lo disfrutamos mucho. Mira, no se falta. No había patrocinante. No había patrocinante, ¿no? Este, ya íbamos como medio mal encaminados en el país, ¿no? Sí, claro. El dueño de esa emisora tuvo problemas con el gobierno, había mucha gente. Le confiscaron la fin, que pariría. Había mucha gente. O sea, se la expropiaron. Sí, había mucha gente que, por temor, ¿no? A represalias por parte del Estado, no querían invertir en la emisora. Claro. O sea, eran muchos los factores negativos que teníamos en contra. Y al año, duró exactamente un año el programa. Pero fue una experiencia muy bonita, muy hermosa. ¿La repetirías? Por supuesto que sí. Ya. Y con gente así, como con las que hice el programa, ¿no? Que era con Amílcar. Era Amílcar y Amanda. Y Amanda, claro. O sea, eso era de que nosotros entrábamos hasta que salíamos. Es una hecha, era brómatos constantes, ¿no? Yo no iba a trabajar. Yo lo que iba era divertirme en ese programa, ¿no? Y claro, tocábamos cosas muy serias, pero con mucho humor, ¿no? Este, para hacerlo más llevadero todo, ¿no? Claro. Qué interesante, qué interesante. ¿Teatro o televisión? Ahora estás en teatro. Ahorita estoy en teatro, pero no es por esa, solo por esa necesidad que implica en la actualidad ser teatro, ¿no? Por la falta de televisión que hay. Porque yo he hecho teatro toda la vida, pero ahorita estoy por estrenar una obra que se llama Bambam, Bambam, de Bambam, de Disparar, Bambam. De Disparar, no del sobrenombre que le ponen a mucha gente. No, no, es Bambam y Somos Historia, ¿no? Es una comedia muy divertida que aunque tiene un final medio dramático, muy trágico, la gente se va a reír mucho de qué comienza, ¿no? Bueno, es la historia de tres hermanos que irrumpen a robar en un teatro en plena función. Un tipo recitando Shakespeare y entran estos tres hombres disparando y apoderándose del teatro. Y surgen una serie de situaciones muy divertidas, todas, que van a llevar a la gente a reírse muchísimo con el espectáculo, ¿no? Qué bueno. ¿Dónde lo están? Vamos a estar en Teatrex, el latillo. Vamos a estar viernes, siete de la noche, sábado y domingo a las seis. Horario muy conveniente, ¿no? A petición de nosotros por... Bueno, ya tú sabes cómo está la situación en el país. Claro, claro. Entonces, para resguardar un poco a la gente. Sí, han adelantado los horarios. Exacto, hemos puesto horarios más asequibles para que la gente pueda ir con toda tranquilidad, ¿no? Claro. Y regresar a su casa temprano, ¿no? Claro. Y hablando un poquito del teatro y del teatro hoy en día, ¿qué piensas tú de esa cantidad de actores y actrices nuevos que están hoy en día incursionando? Y conversábamos antes de empezar el programa, conversábamos que, bueno, que hay gente que es muy valiosa y que lo está haciendo bien, pero hay otra gente que como que está improvisando un poco, ¿no? No, no... Sí, yo creo que... Daña un poquito el tema del teatro. Yo creo que se ha perdido un poco el respeto, ¿no?, por lo que es el teatro, ¿no? Cómo no, hay mucha gente muy talentosa haciendo teatro, ¿no? Incluso mucha gente que ha vuelto al teatro, que había dejado de hacer teatro, pero no sé si por comodidad o por flujera, qué sé yo. No, necesidad. Por la necesidad actual, ahorita todo el mundo está haciendo teatro, ¿no? Pero que ha vuelto mucha gente muy valiosa que había dejado de hacer teatro, ¿no? Y se ha reencontrado con el teatro y eso es, por ese lado está muy bien, ¿no? Claro. Pero también hay mucha improvisación, hay mucha gente ahorita, en la actualidad tú ves con qué irreverencia se hacen monólogos en este país, ¿no? Que no es lo mismo que stand-up comedy. No, no, son dos cosas totalmente distintas. El monólogo es una cosa muy seria, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber hecho monólogo cuando aquí nadie hacía. Orlando Ordaneta hizo un monólogo. Que está aquí en este canal también, aquí saludamos, Orlando. Ah, bueno, Orlando, gran saludo. Orlando hizo un monólogo muy bueno. Y como al año yo hice el mío, y de ahí en adelante pasó mucho tiempo. Cuando comenzó la crisis realmente en Venezuela, es ahí cuando entonces a todo el mundo le dio por hacer monólogo. Entonces tú ves una gran cantidad de gente, uno es muy valioso y otro no tanto. Sí. Entrar en el campo del monólogo que es, sigo pensando que es muy delicado, y que se requiere de una preparación, de años de experiencia en esto. Y hay mucha gente que lo tomó con mucha ligereza, ¿no? Claro. ¿Tú harías stand-up comedy y lo has hecho? No lo he hecho, pero créeme que voy a ser uno. Pero debe ser muy divertido, porque stand-up comedy, sí, son tus miserias, que tú cuentas públicamente. Mira, yo tengo cantidad de cosas, ¿no? Cosas personales que me han pasado, y que uno las va escribiendo, ¿no? Ay, qué fino, casi que las tienes listas, entonces. Sí, lo que tengo es que darle forma, ¿no? Y dar una con otra, y darle una secuencia a todo eso, ¿no? Claro. Y créeme que me han pasado cosas que para el momento han sido muy trágicas para mí. Pero hoy en día te ríes. Pero hoy en día me da mucha risa. Dime una sola, rapidito. Rapidito. Bueno, cuando me dicen eso se me olvidan todas. Pero te lo juro que son muchas, son muchas, muchas situaciones de verdad que son muy divertidas. A ver, a ver, a ver, alguna así. No, y que tú tienes un gran sentido del humor y tienes esa facilidad de manejar tus reacciones en la cara, fisonómicas, que tú dices, bueno, te puedes burlar, te puedes reír. Sí. Sí. Y puedes ser muy serio. No, claro, también, ¿no? Pero a mí me gusta manejarme con esa parte del humor. O sea, con el humor se pueden decir muchas cosas. Pero el humor es muy serio porque no es fácil. Porque eso es lo más serio que hay. Sí. O sea, hacer reír a la gente no es nada fácil, ¿no? Digamos que es más fácil hacer llorar a las personas que hacerlas reír. Hacerlas reír implica de un trabajo profundo. Sí. En fin, es complicado. El humor es muy complicado. Sí, es complicado. Es verdad que es complicado. De todas maneras, estamos pendientes de tu stand-up comedy que debe ser muy divertido. Sí, sí, sí va, eso va. Eso va, ¿verdad? Buenísimo. Buenísimo, Roberto Lamarca. Tú siempre has hablado de que para ti la familia es lo más importante. Sí, es. Si tienes trabajo ahorita, si tienes, creo que estás trabajando en un obra de teatro. Sí. Lo va a salir. Cuéntame, ¿cómo manejas tus cuatro hijas? Tres hijas. Tengo tres hijas. Tres hijas, el tiempo que le dedicas a ellas, o eres un padre irresponsable que las ve una vez al mes y que no la llama nunca. ¿Cómo eres? Bueno, la mayor ya tiene 35. Yo tengo dos nietos. La abuelo, o sea, ese pelito blanco cortico, lo de cortico para que no se te note mucho. Lo de cortico para que no se noten las canas, ¿no? Cuando tú lo tienes así corto, entonces puedes pasar fácilmente por rubio, más no. Más no, canoso. Más no, es que tengo ella en la cabeza casi toda blanca. No, la mayor vive en Maracay, muy poco puedo estar con ella. Pero esa es la mayor. ¿La segunda? Esa es la mayor. La segunda es mi hija con caridad. Esa la llevo, la traigo, la llevo a su instituto. Yo estoy estudiando diseño de moda, yo la llevo al instituto, yo estoy estudiando los sábados. Entonces, entre semana la voy a buscar tempranito porque también está trabajando, la voy a buscar. Yo ahorita vengo de llevarla a su trabajo, la voy a buscar en la tarde. Qué maravilla. ¿Y la tercera? Porque nos queda 30 segundos. La tercera no tengo mucho contacto con ella ahorita porque la mamá me tiene negada esa posibilidad. ¿Qué edad tiene la tercera? Cumple ahorita 14 años. Ah, es muy chiquita todavía. Y bueno, la mamá, bueno, se niega a dejármela ver, qué sé yo. Qué fastidio. Ya la hija te pedirá, quiero ver a mi papá. Bueno, en algún momento se le va a revertir todo eso a la madre. ¿Qué le dices a nuestros amigos que están en el sur de la Florida para cerrar el programa, que se fueron del país? Uno porque quisieron, quisieron hacer una nueva vida y otro porque no tanto. Claro, nada, que siguen siendo tan venezolanos como uno, cada quien en su terreno luchando, tratando de sacar adelante este país, de darle un vuelco a esta situación tan terrible que estamos viviendo. Y que nada, yo espero que algún día vuelvan a su patria y que estén aquí todos juntos, ¿no? Pero por ahora, bueno, yo admiro su lucha desde allá. Nosotros seguiremos aquí, cada quien en su terreno, por una Venezuela mucho mejor de la que tenemos y que la tuvimos y que yo no pierdo la esperanza de que la volvamos a tener. Yo diría que hasta una nueva Venezuela y no la de los últimos 50 años, pero sí una nueva Venezuela. Sí, bueno. Con conciencia, con amor por el país. Ya, ya, digamos que ya nunca volverá a ser la misma, ¿no? Claro, es verdad. Pero, sí la queremos cambiada. Claro, claro. O sea, la queremos cambiada porque la necesitamos cambiada, ¿no? Gracias, Roberto Lamarca. Gracias a ti, Ana. ¿Tu Twitter para seguirte es Roberto Lamarca? Arroba Roberto Lamarca, dos, dos en número. Dos en número, correo. Eso es en Twitter, mi correo es robertolamarca48 arroba home mail punto com. ¿Y qué otro? ¿Instagram? No, no tengo Instagram. Bueno, deberías hacerlo igual. Sí. Gracias. Gracias a ti, Ana. Qué lindo haber conversado contigo. No, gracias a ti. Y saber un poquito más, yo no sé de qué vez nació en Italia. Y gracias por la invitación al programa. No, encantado de la vida. Gracias a ustedes por estar con nosotros en el Venezolano TV desde Caracas para el mundo. Gracias.